Un saludo a toda la teleaudiencia de Venus Media, nosotros ya estamos acá desde el Villamorra Shopping porque tenemos buenísimas noticias para salvar el planeta porque el Villamorra Shopping una vez más es casa de la hora del planeta, un evento súper importante y vamos a hablar ya con Male Gozalo encargada de marketing del shopping que nos va a comentar mejor acerca de este evento y también acerca del apoyo que brinda el Villamorra a un evento tan importante y sobre todo tan necesario para el mundo y para nuestro país. ¿Cómo estás Male? Bienvenida a Venus Media. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Gracias por estar acá y así como dijiste, el Villamorra Shopping se une una vez más a este evento tan grande como es el de la WWF para hoy, este año es por el Chaco vivo, queremos que el Chaco se ilumine y que sus casas se apaguen por ese día. El 25 de marzo les esperamos a todos acá a las 8 de la noche para que vengan a vivir una noche súper especial, vamos a tener muchísimas cosas para ustedes. Buenísimo. Male, también queremos saber un poquitito cómo se da este apoyo, por qué el Villamorra decide ser la casa de este evento tan importante como decíamos al principio de la nota. Y este apoyo se da ya hace como 3 o 4 años, creemos que es muy importante para el mundo entero, para las generaciones futuras que sigan con lo que es el cuidado del ambiente y con algo mínimo como es apagar las luces y nada, solo por eso, porque queremos que el mundo siga iluminado. Buenísimo Male, entonces le felicitamos nosotros por supuesto desde Venus Media, por qué por la iniciativa, sobre todo por las ganas de seguir haciendo bien las cosas y porque el Villamorra siempre está ahí marcando el antes y el después diríamos. Gracias, muchísimas gracias a ustedes por estar acá. Y así va a ser, así que hacemos extensiva la invitación ya para que vengas el sábado, para que no te pierdas este gran evento que sin duda va a necesitar tu ayuda, vamos que estás del otro lado y sobre todo ese apagón de luces, que es el apagón de luces que queremos hacer, ¿verdad Male? El que queremos, el apagón que queremos. Claro, totalmente, así hablamos con Male Osalo, encargada de marketing del Villamorra Shopping, vení, date una vuelta y de paso el sábado aparece para poder hacer el cambio que necesitamos ver. Te invitamos también a que sigas escuchando lo mejor de la música solamente acá en Venus Media.